Amigos, tengan todos muy buenas noches. Así como el dictador del suelo Díaz Canel, el puesto a dedo, llegaba a Guaymar o Camagüey haciendo ese ridículo recorrido y por toda la isla tratando de llenarse, como dicen ellos, bañarse de un baño de multitud que le apoya cuando es toda una farsa y una mentira mal montada. Bueno, así también se anunciaba en La Habana que cuatro barcos de guerra de la Marina Rusa y un submarino nuclear participarían en unas maniobras militares a tan solo 90 millas de los Estados Unidos. Lo curioso de esto es que en antaño, hace muchos años, el mismo sistema comunista cubano criticaba a los barcos norteamericanos que usualmente entraban en varios países y también hacían gala de su entrada por la bahía de La Habana, tal como este acorazado ruso, para en una demostración de fuerza patentizar el apoyo de los gobiernos de la República, o sea, a los gobiernos de la República. Tal es el caso que se ha caracterizado siempre que cuando había alguna demostración de fuerza, protestas, manifestaciones en los gobiernos de la Ciudad de la República, pues bueno, entraban estos marinos norteamericanos que estaban respaldados por la enmienda PLAT que le permitirían o que le permitían sencillamente intervenir en los asuntos internos de Cuba. Pero para nadie es un secreto que los rusos desde hace 65 años intervienen en esos asuntos y que se demuestra una vez más que Díaz-Canel fue a Rusia, se entrevistó con Putin y le pidió un reforzamiento de posiciones. La isla está llena de explosivas manifestaciones en todas partes, las protestas se hacen notar, es un caos, no hay electricidad, no hay comida, y evidentemente ha habido ya explosivas manifestaciones hace dos años en julio y ahora justamente en marzo. Los cacerolazos se han hecho sentir y justamente en cualquier lugar de la isla se sienten protestas. Protestas de inconformidad donde algunas personas en su mayoría lanzan consignas como queremos comida y corriente, pero que todo el mundo conoce que en cualquier momento van a pedir más que eso libertad. Tal es así que el gobierno de Vladimir Putin no se comprometió con el gobierno de La Habana, ni siquiera darle ni créditos, ni petróleo, ni absolutamente alimentos. Este otro señor, que no es que brille por su ausencia, pero evidentemente es quien maneja el gobierno de la isla, desde afuera y en la sombra, actualmente ni siquiera se sabe realmente cuál es su estado de salud. Es más, ni siquiera se sabe si la persona que sale en los actos es él. Justamente hace unos días cumplió año, pero evidentemente ese cumpleaños lo tienen que haber pasado muy, pero muy tranquilo en casa y bien enfermo. Y todo esto acontece justamente cuando el hombre más poderoso de la tierra, el presidente Joe Biden, acaba de cerrar las fronteras. Cerrar las fronteras donde interrumpe el éxodo masivo de cubanos, donde prácticamente se han abandonado la isla, posiblemente cerca de 700.000 cubanos. Y eso amenaza la tranquilidad que ellos pretenden vivir cuando toda esa fuerza laboral de personas que han emigrado hacia los Estados Unidos empiece a enviar remesas a La Habana, logrando únicamente con su desgobierno el incremento del crimen y la violencia. Tal cual que en los últimos tiempos mujeres han sido asesinadas y se han triplicado a las cifras cada año. El aumento es vertiginoso. Los asaltos con asesinato están por todas partes. La pobreza se generaliza. El país se derrumba sin que nadie haga absolutamente nada. Sus esbirros huyen, huyen en masa y despavoridamente. Mientras que crean una nueva clase rica que los apoya y los acompaña en este emprendimiento del que gente como esta es cómplice. Y salen en las redes como los nuevos oligarcas en la isla, presumiendo de la riqueza que acumula. Enviando mercenarios a cambio de dinero con un contrato a los rusos para poder sacar más partidas. Gente que sirvió a su gobierno y gente que además fue cómplice de la dictadura. Pero que hoy, lamentablemente, el karma les ha tocado y han muerto allí a la merced de sus amos, en el total abandono. Con un completo miedo a que les pueda suceder lo mismo que a sus aliados, que en cualquier momento un helicóptero caiga con ellos y que no solo nos traiga felicidad, sino incertidumbre de qué va a pasar con nuestra isla. Y justo cuando tratan de infiltrar gente como esta que les ha servido su gobierno, que a través del paro humanitario intentasen entrar a los Estados Unidos. Y que gracias a la rápida acción de muchísimas personas impedir a tiempo que con la entrada de esta gente se establezcan aquí. Como ha sucedido con muchos. No importa cuántas veces el viaje están en el principio del final. Yo se han ido reportando un crimen y te invito para que me sigas en todas las plataformas y compartas lo que está sucediendo en la realidad. Que ante un estallido social, las tropas del ejército imperial ruso tratarían de también intervenir en Cuba para consolidarse a 90 millas e impedir que de alguna manera el ejército norteamericano caiga con ayuda humanitaria e intervenga en nuestro país. Estoy más seguro que nunca que este es el principio del final. Que no van a abandonar el poder y que han pactado protección con esta gente. Gracias.